Ese es mi punto de vista, es lo que yo creo. La policía del Estado de México comete un error y es tan grande el error que a nivel gubernamental tienen que crear un cuarto de guerra porque tienen una crisis viral y en el cuarto de guerra empiezan a manejar todo lo que hemos visto. Irse en contra de la novia, irse en contra de Benito, según yo sé, agarran el teléfono del chavo y la policía lo tiene, entonces la policía empieza a sacar todo lo que está en el teléfono, que son esos videos, metiéndose coca y algunas cuestiones así. ¿Cuál fue el problema? ¿El que el papá abriera la boca antes de tiempo? O sea, si tú hubieras estado cerca, el hubiera no existe. Si tú hubieses estado cerca del papá, oye, ¿sabes qué? No vayas a decir nada a la prensa. Eso hubiese sido de entrada a tu pantalla. ¿Pero tú por qué ves que fue malo decirle a la prensa? Porque él llega, no digo que es malo, sino él llega y dice, no, me las van a pagar, porque, digo, no entiendo yo el dolor que puede tener un padre, porque no soy padre. O sea, el sentimiento es tremendo. Y el que está transmitiendo a los otros padres. Y mi hijo era inocente. Ok, pero estás en medio de un proceso, este, aparte de doloroso por el duelo. Así no digas nada. Así no digas nada. O sea, mejor. O sea, yo nunca he ayudado o he sido asesor de una persona, de un civil, pero a un político lo primero que le dices es, oye, cuando estés en crisis, guarda el teléfono, ¿sí? Nada de que, por medio de esta carta voy a decir nada. Dame el teléfono. ¿Sí? Y yo, y yo he tenido jefes que sí son de decirle, oye, tranquilo, no muevas el teléfono, porque son calientes, porque se avientan, porque quieren contestar. Sí, pero yo creo que el papá de Benito, no había quien le dijera que se callara. Sin que te hubiesen a ti pedido tu opinión, y por azares del vecino hubieses estado cerca, tú lo hubieses dicho, ¿sabes qué? No vayas a comentar nada. Espérate a que sea... No te puedo contestar, Memo. Tendría yo que estar en el momento y realmente estar en el sentimiento del papá, preguntar cuáles pueden ser las... ver qué es lo que viene, qué es lo que realmente pasó. Si yo voy a la escena del crimen o estoy cerca del papá y por ahí me entero que realmente no es la verdad, le digo al papá, párale, porque vas a quedar muy mal, ¿no? No hables mal. Pero si sí es la verdad que lo asesinaron y lo trataron mal, quién sabe, quizá yo le hubiera dicho, aviéntate, vas con todo y llora y revuélcate, ¿sí me entiendes? Y tírate. Sí, 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 sí. Qué bueno, no era necesario, pues le acababan de matar al hijo, ¿no? Y de esa forma artera. Entonces... ¿Y la crisis viral aquí el gobierno del Estado de México? La crisis la tiene el gobierno. ¿Cómo la capoteó? Según yo, no, no es que así haya sido. Según yo, van con los policías, ven qué pasó y traen a un equipo especialista en crisis y empiezan a trabajar esto, que es todo lo que han subido. ¿Cómo se hace esto? Estoy dando la receta. Esto es percepción. Sí, es percepción. Entonces, cambias percepciones, metes notas positivas, lo que decía Webel, que es una mentira dicha. Muchas veces se convierte en una verdad. Sí. Entonces, si el papá de Benito, que no tiene los medios para seguir diciendo que lo mataron y que lo mataron y que lo metaron, y la prensa se va a cansar porque va a llegar un momento que no van a decir, ya que vas a ir, ya no nos está dejando la ni ir ahí, vete a otro lado, le van a decir al reportero, ¿no? Entonces, se van a ir enfriando, se van a ir enfriando, y es algo que finalmente, si el Estado de México se vio en crisis, es lo que está haciendo, le está enfriando. Lo está enfriando, claro. Ya que pase. Con expertos. Con expertos. ¿Qué es? Están bajando la percepción. Están diciéndote que Benito, si se le entraba la coca, que lo iban siguiendo. Mira, aunque lo hubieran ido siguiendo de borracho, no tenían por qué dispararle, ¿no? Y siembran el video donde aparentemente hace la guasa de que hay un producto que él inhala, que no sabemos. Lo que dicen es que el video estaba en su teléfono, es lo que yo oí. Es que además todo, si te das cuenta, todo es a partir de dimes y diretes. Sí. Aquí los que saben la verdad son la policía y quizás el papá de Benito, ¿no? Entonces, pues todo se va dando a como lo van pidiendo, como lo van queriendo hacer y ellos llegan y un gobierno es capaz de hacer muchas cosas para quedar bien. Y lo más desagradable de todo es las fotografías de este chico en la morgue. O sea, es algo que ellos... El amarillismo. No puede ser. El amarillismo que finalmente vende más que cualquier otra noticia. O sea, esa noticia te iba a vender más que cualquier otra noticia que tuviera el gobierno de México. ¿Qué estaban tapando? Pues tú dime qué tapaban. Si fuera así, ¿no? Y si no, pues el gobierno del Estado de México, ¿qué tapaba? Pues la bronca en la que se metieron. Y hacer quedar bien al gobernador finalmente, que el gobernador no quede mal parado ante el gobierno de Morena, ¿no? Te voy a leer algunos posts, algunos comentarios a partir de mi post. Ok. El primero dice ninguna... Son ciento y pelos, son ciento ochenta cuando te los voy a leer los... Te voy a leer los... No, no, no los voy a leer todos, ¿no? Pero unos cuantos... ¿Qué hubiera hecho si me hablas a decirme, oye, ¿qué hago? Borra tu post. Ya. Me debes unas... Unas garnachas. Oye, borra el post. Y ahí te va mi factura. Y bótate a la verna. Así es. Bueno, ninguna acción justifica para matar a un ser humano. De acuerdo. Bueno, el otro dice, qué desagradable post. Ok. ¿Coincides? ¿Tú lo hiciste... ¿Tú lo hiciste... Satíricamente, o lo hiciste en serio? ¿O lo pusiste como diciendo, a ver qué pasa? Porque yo ya estaba inundado de información de que un video donde está ahí haciendo la WhatsApp. Otro de video donde sí, efectivamente, tiene alarma. Otro...